Vale, muchos lo sabéis, pero Rodak es un jugador real de fútbol Lo podéis fichar en el MyClub Y es muy fácil, solo tenéis que ir a Ojeador Fase de datos Buscáis Rodak, le vais a buscar Vaya por Dios, no va Vale, un momento, m.rodak Buscar, no va Vale, voy al Fulham, pongo portero en criterios Y ahí está, el segundo PT, ahí le doy X Luego otra vez X Y ahí me instalen los criterios Elijo Fulham, luego elijo otro criterio Le digo que sea uno que va con Rodak Elijo Eslovaquia A ver, ahora Vale, ahora la pongo en lista de deseos con R3 Me voy para atrás Para atrás, lista de deseos Voy a Eslovaquia Le doy para fichar ese gojeador No hay datos Joder, tampoco, vale Salgo al menú de la Playstation Y entre los juegos Te vas a la biblioteca, escribe FIFA Eliges el FIFA que te salga o las pelotas Son todos iguales Vamos a poner el 19, por ejemplo Vale, y ahora vamos a Ultimate Team Mercado de transferencias Escribes R-O-T-A Y ya te sale aquí Marek Rodak Buscar con triángulo Le das a comprar ya Asignar ahora Vale, te vas a tu equipo Quitas a Ter Stegen Pones a Rodak Y ya lo tienes a Rodak Y ahora estarás pensando ¿Por qué este tío tiene este equipo de mierda? Os voy a decir una cosa Todos tienen algo en común Y os reto a que descubráis lo que es Otro motivo por el que no tengo mejor equipo Es porque me he gastado todos los FIFA Points Me he comprado hasta pedazo de Masía, herencia o como se llame La cosa es que este cortijo hasta tiene nombre Se llama... ¡Cuidado peligro! ¡Pato! ¡Pato! Esta es la pedazo de casa que tengo Se llama Corvo Bianco Con viñedos e historias Y todos mis FIFA Points Se han ido a este pedazo de picadero De clase A Con una foto de Satanás Mirando hacia la cama Por cierto, el picadero es el MyClub O el Ultimate Team Y Satanás es Ea, o Konami ¡Uh! Otra cosa He puesto a mi Rodak En el mercado del Ultimate Team Del FIFA 19 ¡Compradlo! Y lo podéis revender en eBay por 20.000 euros ¡Gracias!